... La tiene en el sábado ¿Por qué? Porque también se convirtió El más volante que tiene la izquierda Ha sido el más por derecha Y trae el más al medio A ver si es químelo Cara Correa 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 Buena jugada Es de sábado el que pasó el ataque Le pegó de sábado De sábado De sábado se saltó como lateral El ataque y se viene de las leyes en defensa 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 y se viene de las leyes en defensa